Hola, soy José Manuel Barbero, artista de la Fundación Yehudi Menuhin y os voy a proponer unos ejercicios de colocación. Antes de hacer este vídeo y de realizar estos ejercicios, os propongo ver el anterior, que es de ejercicios de calentamiento, para que la zona esté calentita y no nos hagamos tanto daño. De todas formas, repito los consejos del vídeo anterior. Si nos hacemos daño, no está bien hecho el ejercicio o no llegamos a esa tesitura. Por tanto, daño y ejercicio mal junto. Y vamos a intentar que nos riamos y que pasemos un buen rato porque es verdad que estos ejercicios suponen sonidos que no estamos acostumbrados y que suenan raro. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacer estos ejercicios? Una gasa. ¿Vale? Yo tengo un paquete, pero con una que sacaré ahora es suficiente. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con un ejercicio que es el cocrucho. ¿Vale? Vamos a decir la palabra cocrucho y las sílabas que tengan la O las colocamos en pecho y la sílaba intermedia, el cru, lo vamos a hacer en falsete. ¿Vale? Vamos a intentar... No tiene que ver la nota con la colocación de la garganta. Es más bien una forma de colocación. Entonces, no sé cómo explicarlo porque tendría que estar con vosotros para saber si vuestro sonido es falsete o no, pero digamos que el falsete siempre va a ser más agudo, aunque no sea así del todo, que una voz de pecho. ¿Vale? Intentad seguir mi sonido y guiaros por él. Y colocadlo. Y si no, investigar con la voz siempre es un buen medio para conocer la garganta y para ver qué podemos hacer con ella, ¿no? El ejercicio sería algo así. ¿Vale? Buscamos una octava por encima. Lo voy haciendo con vosotros y me acompañáis. Cocrucho, ah, cocrucho... Uy, ahí me he ido. Cocrucho, ah, cocrucho... Mucho mejor. Os ayudará vocalizar mucho, ¿vale? Y poner mucha boca de O o de U. Cocrucho, ah, cocrucho... Y bajamos. Podemos hacerlo más grave, pero es posible que no consaigáis localizar el falsete en tonos más graves. Los chicos, las chicas llegaréis más agudo, posiblemente. Y el falsete suena más parecido que vuestra voz de pecho, por sonoridad, por timbre, ¿vale? Más grave sería algo así. Cocrucho, ah, cocrucho... Es complicado colocar ese falsete en los graves. Si no os sale, no os preocupéis, que es lo más normal, ¿vale? Ahora, podríamos hacer lo mismo con un galleo. El galleo es lo que es hacer un gallo, pues nos puede servir para hacer ejercicios de calentamiento. Es importante que esta zona de aquí se mueva, ¿vale? Hay que hacer... ¿Veis cómo se mueve mi faringe? No tiene que ver tanto con la lengua, como para... Ahora, de hecho, haremos un ejercicio con la lengua afuera, porque la lengua suele obstruir el sonido, ¿vale? Podemos hacer el mismo ejercicio de cocrucho, pero quitando el cho final. Es decir, co-cru... ¿Vale? Y la o, colocarla en pecho, y la u, en falsete. E ir subiendo de tono. Lo hago. ¿Vale? Buscad un tono que os resulte cómodo. Repito, lo repetiré en todos los ejercicios. ¿Vale? Podemos hacer lo mismo con la a, haciendo au o aa. Yo os recomiendo, para empezar, hacer au, porque la vocal abierta nos va a ayudar a llegar a la vocal cerrada. Para eso, sacamos la lengua con una gasa. ¿Vale? Para dejar espacio en la zona del paladar por detrás. ¿Vale? Va a sonar más limpio, y quizás si lleguéis más agudo, también. Luego, lo importante es aprender a colocar y a sacar la lengua, por así decirlo, cuando estás cantando y dejar esa apertura ahí atrás. ¿Vale? El ejercicio sería algo así. Claro, el sonido va a sonar muy distinto porque estamos colocando en el mismo sitio, pero no está la lengua obstruyendo. ¿Vale? No voy a meterme en tecnicismos. Lo importante es cómo se hace el ejercicio. ¿Vale? No voy a meterme en tecnicismos. ¿Vale? Quiero ese sonido realmente de... Pero no es nasal. Está colocado detrás de la garganta, aunque no lo parezca. Si sacáis la lengua, veréis que el sonido es distinto. ¿Vale? Probad con estos ejercicios y ya me comentaréis qué tal. ¿Vale? Un saludo y mucho ánimo de nuevo. ¡Chao! Un saludo y mucho ánimo de nuevo.